El viernes 29 de marzo se realizó una inspección a la finca en Bajo Remolino de Buenos Aires de Punta Arenas en atención a denuncias presentadas por vecinos de la zona. De manera conjunta, la erección de agua a la oficina de la Unidad Hidrológica Terrava Pacífico Sur, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Salud y el Organismo de Investigación Judicial realizaron las valoraciones correspondientes. Los funcionarios constataron un daño ambiental por vertidos sin tratamiento correspondiente, así como un aprovechamiento ilegal de agua, por lo que se notificó de tener el aprovechamiento y se procedió a presentar las denuncias ante la Fiscalía Ambiental y el Tribunal Ambiental Administrativo. Según la Dirección de Aguas del Minad, la atención de denuncias es una prioridad. Para eso se disponen de los medios electrónicos o se pueden apersonar a cualquiera de las ocho oficinas.